Mi apá dijo que lento y largo. Eso dijo mi apá. ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! Y tú dijiste que así no. Y él dijo que un rapidín en el trabajo. Sí, yo tampoco le creo. Porque una mujer es un horno. Un horno toma tiempo para calentarse, no un microwave. ¿Acaso no lo viste venir? En un minuto, sí, esas. Que sea como horno todo el día. Golosa. Preparando, preparando. Una amiga tuya sabe eso. Sí. Una amiga mía le dice mucho a mi esposo. Le dices que es el pre-heat. El pre-heat. A ver si sabe. ¿Sabes lo que es pre-heat, papá? No. Recalentar. O hambre. Imagínate, pero qué exagerada es que todo el día se cose. Estoy caliente. Don Pedro, entonces, una palabra que todo hombre tendrá que tenerle temor o pavor es ya. Ya me voy, ya me fui. ¡Claro! Ahí es cuando el hombre llora. ¿A qué te ha dicho eso? Siguiente pregunta. Tome, ¿tienes el sobrero? Tienes el sobrero. ¿Dónde está el micro? ¿Tienes lo que cantar? Estamos, Don Pedro, en el salto del... Tigan. Trayle. Trayle. Entonces, la semana pasada, pasamos los sobrecitos antes, o más bien para que cada uno tenga... ¿Tú no sabes nada de religión, verdad? Estoy seminarista por dos años. ¿En serio? ¿Y cómo no sabes decir traile? Pasamos los sobre la semana pasada, el problema fue que todos vieron. Entonces, hoy no los voy a pasar. Los voy a devolver y de esa manera lo hacen... Y a cada uno que le toque se lo va a avisar. Ya no confía en nosotros. Iba a decir quién... Es que si dan el sobrecito y según lo voy a ver qué dice... Y la va a pensar. No, pero yo no sabía que... Sí, usted no nos dio las reglas. Usted no nos explicó bien. Si viene un sobre cerrado, obviamente, en su momento cuando le toca, no es cuando... Pero igual, para evitar eso, íbamos a decir quién... Iba a decir, yo comienzo, pero le vamos a ceder el honor a Manuel. Ah, perfecto. Dale. Por su bello rumbo. No, empieza desde acá para allá. Por su mamá, mi papá. La dinámica es la siguiente. A veces el sobre lees lo que dice y tienes que contestar. Si no, si deseas no contestar, lo tienes que pagar. Ok. Ok. ¿Y cuál es el papá? Tienes que cantar. Ah, dale. Ok. Listo. Y los demás, preferiblemente todos, que digan en corto qué opinan también al respecto. Ok. Listo. ¿Empezamos? Va, a ver qué dice acá. Oh, no. Espero que lo haya escrito bien y se lo entienda acá. Rápido. Dice acá. Dice lo siguiente. ¿Lento o rápido en una relación? Mal paso hay que darle prisa, hermano. Rápido. Listo. Malo, malo, malo. Malo porque... Rápido. No, es de que diga una relación. No, no, malo porque las mujeres... No, no. Las mujeres prefieren calmadito y larguito. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Ah, ok. Ok. La experiencia, sin duda. Ahí sí ya no, no digo nada. ¿Listo? ¿De qué estabas hablando tú? ¿Qué tipo de relación? Don Pedro. De trabajo. Rápido, rápido. ¿Ustedes relaciones amorosas? Íntimas. No, de rápido no va, no va a llegar sasas y ya. ¡Ese es un rapidindad! Es lo que está diciendo él. No, es que don Pedro no hablaba de trabajo. Ya se lo subió mi papá. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Es lo que está diciendo él desde Ray Nave. ¿No lo estás diciendo él? No, yo decía la relación de trabajo. Luisito, yo estaba hablando de relación de trabajo, eh. ¡En serio! No, ¡es de que es verdad! ¿O hay que elegir «conas del amor»? Sí. ¿O hay que elegir «conas del amor»? Lo que me venga primero la mente es «o estar de trabajo»? ¿Verdad? ¿Ese se fue en la mano de otro? A ver… Tú estabas, Manuel, hablando sobre una relación de trabajo. De trabajo, claro que sí. No lo sé, Rick, parece falso. Sí, porque cuando tú te presentes una entrevista de trabajo, te vas a tratar de vender lo mejor posible, ¿sale? Pero ya que estás ahí, lo que vas a tratar es ir a pegarle al puesto y agarrar la chamba, ¿no? Te digo porque, bueno, me tocó trabajar para el condado y la ciudad. Y cada que me tocaba hacer, por ejemplo, una entrevista para Cálteres, por ejemplo, pues te tenías que vender bien, ¿no? Y pues rápido y para revivir. Sí, eso me va a referir. Ahora, lo que mencionó don Pedro, realmente, el gusto para una mujer es, como dice, despacito, calmadito y con tiempo. Desafortunadamente, los hombres siempre andamos a la carrera, don Pedro. Y de repente, pues... No, pues eso no se llama la carrera. Eso se llama de que al mejor no vas bien preparado y lo pones. Y lo calientito se agarró de nuevo y se acabó. Ya nadie te oirá gritar. ¿Y cómo se prepara a un hombre? El problema en esa situación es de que mientras más le agrade al hombre, es más rápido lo siento. Y la mujer... Llora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Claro. Ya. Ya. Y llora. Y pareces la cebolla. Una prima me dijo. ¿Pareces la cebolla? O el maracuyá, dijeron, el passion fruit. Oh, ajá. ¿Alguien más que quiera aportar al tema? No de lo que dijo mi papá. ¿Ah? No de lo que dijo mi papá. No, estoy diciendo no. No quiero decir nada de lo que dijo mi papá. Oye, amigo. ¿Vienes de Tontolandia? Eso, pero sobre el tema. ¿Tú cómo le has hecho? No, pero sobre el tema. Sobre el tema. Rápido a lo que vas. Y vámonos o... O tranquilo. Mi papá dijo que lento y largo. Eso dijo mi papá. ¡No! ¡Qué mujer tan vulgar! Y tú dijiste que así no. Y él dijo que un rapidín en el trabajo. Sí, yo tampoco le creo. Yo tampoco le creo. ¿Tú le crees? Es que yo opino lo diferente. A ver. Lento y tomarse su tiempo. ¿Qué hubo? ¿Eh? Ahí está la regadera. ¡Eso! Ahí está. ¿Cuál es el dicho? Oye, ¿cuál es el dicho con paciencia y calmita? El elefante. Echalo a la hormiguita, ¿no? ¿Qué es? ¿Listo? O sea, nada. Entonces. Normalmente a mí me conocen por aventar al agua a las personas que no saben nadar. Y eso significa que le pregunto a ver, ¿tú qué opinas al respecto? Porque lo ve a caer. Bueno, no, 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 yo estoy de acuerdo con los dos. En cuestión de trabajo, concreto. En cuestión de amores, sí hay que ser. Oye, en concreto, no te metas porque yo soy el que pone los latinos. En cuestión de amores, sí tiene que ser uno lento y contiente. Darle tiempo. Oye, no más fue políticamente correcto. Perdón. Ya, 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 siendo honesto y a la verdad, paciencia y calmita, ¿no? Como dice Don Pedro. Totalmente, a la experiencia. Porque una mujer es un horno. Un horno toma tiempo para calentarse, no un microwave. ¿Acaso no lo viste venir? En un minuto, sí, sas. Y al minuto ya estuvo, ¿verdad? Se abre la puerta. Sí, que sea como horno, todo el día. Golosa. Todo el día. Preparando, preparando. Una amiga tuya sabe eso. Sí. Una amiga mía le dice mucho a mi esposo. Le dice que es el pre-heat. El pre-heat. A ver si sabe. ¿Sabes lo que es pre-heat, pa? No. Recalentar. O antes calentar. Imagínate, pero qué exagerada es que todo el día se cose. Estoy caliente. El pre-heat. A poquito a poco. Sí. Con notitas, con un texto, con una llamadita. Don Pedro, entonces una palabra que todo hombre tendría que tenerle temor o pavor es ya. Ya me voy, ya me fui. ¡Claro! Ahí es cuando, ahí es cuando el hombre llora. ¿A quién le ha dicho eso? Siguiente pregunta. ¡Tome! Tiene, él es sobre todo. Tiene que salvar. ¿Tiene que cantar? Pero ese cae de ya a ya. Ya o ya. Son dos cosas diferentes. No, pero no así. No, le dije. Hay varios. ¡Ya! Ya, como diciendo, ya, ya. Ya, pues, ya. Ya, ya. Otro es, ya. ¡Ya! ¡Ya! La expresión, ¿verdad? La expresión es la que cuentas. Ya. Yo no sé de qué están hablando. ¡Ja, ja, ja, ja!